Y de esta manera se ponía en marcha esta segunda edición de la competencia denominada Dejá tu huella en la barda. Estamos en la localidad de La Dela, más de 300 runners ya empezaban a disfrutar de este bellísimo recorrido, de este bellísimo paisaje que regalaba esta zona de la provincia de La Pampa, la tan temida barda que iba a ser de lo suyo en la gran mayoría de los atletas Una competencia con dos distancias, 7 y 14, una excelente organización por parte del municipio, de la localidad de La Dela que recibía durante el sábado y el domingo a gran parte de aquellos que fueron a disfrutar un domingo distinto, en una carrera nueva, pero que cada año se va superando con la cantidad de atletas y también con la calidad de competencia que pudimos disfrutar el pasado fin de semana. Un circuito que iba a tener diferentes sectores, bien variados y que nosotros te lo estábamos mostrando a tres cámaras. Único medio televisivo de la provincia de La Pampa que pudo ubicarse en diferentes sectores y te regala estas imágenes que ustedes están disfrutando ahora por supuesto, al estilo de Pampa Sport TV La competencia que iba a tener algún grado de polémica en cuanto a la clasificación tanto en la distancia de 7 como en los 14 los hombres de punta iban a equivocar el recorrido e iba a generar alguna incertidumbre en cuanto a la clasificación final que tuvo la competencia En 7, esa decisión en los caballeros quedó incierta en los 14 la victoria fue de Kevin Duré el hombre de la provincia de Neuquén quien llegaba junto con Lucas Negro finalmente el de Neuquén cruzaba la globa en primer lugar Buena actuación la de Alfredo Aguirre quien iba ganando la competencia en gran parte del tramo de los 14 pero también el hombre de Santa Rosa iba a equivocar el recorrido y se iba a tener que conformar con el tercer lugar La imagen de Walter Cisneros quien finalizaba la competencia de 7 kilómetros pero los hombres que venían liderando en esa categoría en esa distancia habían equivocado el recorrido después del kilómetro número 4 la imagen de Samantha Cejas líder en la categoría de 7 kilómetros buena participación no solamente de atletas de la provincia de La Pampa sino también de otras localidades de provincias vecinas que se sumaron a vivir esta experiencia de la segunda edición de dejar tu huella en la barra la imagen de Yamila Maidana ganadora en los 14 kilómetros buena actuación de la atleta de la provincia de La Pampa la imagen de Alfredo y encima quedó con ese tercer lugar y muchos de los que se están iniciando en esta maravillosa experiencia de correr competencias de aventura como la que tuvimos durante el fin de semana parte de final duré con Lucas Negro de esa manera iban a finalizar pero el hombre de Celeste quien se iba a quedar con el primer lugar de la clasificación general en los 14 kilómetros de la clasificación general